Por tu culpa mujer, por tu culpa, este amor que te tengo divaga lo rompiste por ser insoluta y esa pena mi vida la embriaga prometiste que nada ni nadie, este amor de los dos rompería fuiste puerta sin chapa ni llave, a pesar que me diste la mía Amor, con amor se paga y algún día te cobraré si hoy tu traición me amaga como hombre me aguantaré pero anda con mucho tiempo y mira por donde va que las heridas que siento muy pronto las pagarás Despacito te entraste en mi alma como entra en la carne una daga me sangraste mi vida y mi calma pero amor, con amor se paga amor, con amor se paga amor, con amor se paga y algún día te cobraré si hoy tu traición me amaga como hombre me aguantaré y algún día te cobraré